Va en serio. En las próximas semanas, la Plaza de Armas ya no será utilizada para eventos artísticos, culturales, políticos ni religiosos. Para este fin, el Consejo acordó por mayoría enviar un informe al Patrimonio Monumental de Trujillo, PANT, para que regule el uso de este espacio. Entonces, como nuestra posición es clara en que no deben realizarse ese tipo de actividades en la Plaza de Armas, porque además existen leyes de protección a través de, como es declarado, un patrimonio cultural y un monumento histórico. La municipalidad, como gestión municipal, estamos incumpliendo las normas y estamos dando un mal ejemplo. El regidor Luis Santa María fue más duro con sus apreciaciones, al asegurar que cada vez que hay un evento, las calles del Centro Histórico se convierten en letrinas y le costaba al municipio 15.000 soles. El Centro Histórico se convierte en una letrina popular, los vecinos se quejan, es basura. Lo que gasta el SEGAT en el recojo de basura, en replantar nuevamente toda la vegetación que se pierde en la Plaza de Armas. Entonces, sí hay un daño cuantificable en más de 15.000 soles por actividad. En 2007, la bancada pepista propuso una normativa sobre particular, pero no prosperó. ¿Cuál es el camino que debe seguir el PAN a partir de ahora? Presentar un informe técnico y hacer una propuesta de regulatoria del uso del Centro Histórico. Establecer tasas, cobros para ciertas actividades y restringir estas actividades a las estrictamente, diría yo, culturales y religiosas. Los candidatos al sillón municipal, regional y nacional ya deben ir pensando en otro espacio para los tradicionales mítines. La celebración del Corpus Christi también se haría afectada.